. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. IBANA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. EXPLÍCAME QUIÉN ES MIRIAM, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. MUY BUENAS TARDES, DOCTORA. YO ESTOY AQUÍ PARA PEDIR LA CUSTODIA TOTAL Y ABSOLUTA INMEDIATA DE MI HIJA. DE MI HIJA, LA CUAL MI MADRE ESTÁ HECHO CARGO DE CUIDAR, PERO LA NECESITO DE VUELTA PARA SALVAR LA VIDA DE SU HERMANA GEMELA. MI MAMÁ SUCEDIÓ ASÍ HACE TIEMPO. ME ESTÁ DICIENDO QUE LAS NIÑAS SON GEMELAS. SÍ, DOCTORA, ASÍ ES. OK. HACE TIEMPO NOS VENIMOS A VIVIR AQUÍ A LOS ESTADOS UNIDOS. MI MAMÁ SE HIZO DE UNA PAREJA MUCHO MÁS JOVEN QUE DE ELLA. LE VOY A SER SINCERA, OCURRIÓ ALGO ENTRE SU PAREJA Y YO. NOS TUVIMOS QUE SALIR DE LA CASA PORQUE MI MAMÁ SE MOLESTÓ MUCHO, CON JUSTA RAZÓN. NOS SACÓ DE SU CASA. ME QUITÓ A MI MARIDO. EN ESE MOMENTO NO ERA SU MARIDO, SÓLO FUE ALGO QUE OCURRIÓ ENTRE NOSOTROS. NOS SACA DE SU CASA. EMPEZAMOS A VIVIR JUNTOS. ÉL ERA LA PAREJA DE TU MAMÁ. SÍ, PERO ES MUCHO MÁS JOVEN QUE ELLA. PERO AHORA ES MI MARIDO. EN ESE MOMENTO NO LO ERA. PERO LAS COSAS SE DIERON ENTRE NOSOTROS. NOS FUIMOS A VIVIR JUNTOS. AL ESTAR JUNTOS SE MOLESTAN, NO SE DAN LAS COSAS. YO TENÍA 17 AÑOS. CUANDO ÉL SE VA DE LA CASA, EMPIEZO A SENTIRME MUY MAL. MUY MAL. CREÍ QUE ERA UNA DEPRESIÓN PORQUE YA NO TENÍA MI MADRE, PORQUE YA NO LO TENÍA ÉL. EMPIEZO A SENTIRME MAREADA, VÓMITOS Y TODO Y ME DESMAYO. A LA HORA DE DESPERTAR, DESPIERTO EN UN HOSPITAL, EL CUAL LA DOCTORA ME DICE QUE LA ÚNICA PERSONA QUE PUDIERON CONTACTAR ERA A MI MADRE. PORQUE ES EL ÚNICO FAMILIAR QUE TENÍA EN ESTADOS UNIDOS. CUANDO LE PREGUNTO A MI MAMÁ POR QUÉ ESTABA EN EL HOSPITAL, QUE QUÉ ERA LO QUE HABÍA PASADO, ME DICE QUE ESTOY EMBARAZADA, QUE ESTOY EMBARAZADA Y QUE VAMOS A TENER QUE SACAR ESTO ADELANTE. YO A MIS 18 AÑOS, DOCTORA, NO PODÍA TENER A LOS NIÑOS. LAS QUERÍA ABORTAR. OK, UN MOMENTO, UN MOMENTO. DÍGAME. NO, NO, DIME. NO PODÍA TENER A LOS NIÑOS PORQUE TENÍA 18 AÑOS. LA VERDAD ES QUE NO SABÍA CÓMO IBA A HACER CARGO DE UNOS NIÑOS. EN ESO EL EMBARAZO SE COMPLICA PORQUE SON AMBAS. ENTONCES MI MAMÁ SE ECHA A UN LADO Y ME DEJA SOLA. A LOS 18 AÑOS CON UN EMBARAZO GEMELAR. NACEN MIS NIÑAS Y LAS COSAS SE EMPIECAN A PONER MUY MAL. NECESITO UN APOYO PORQUE EN MI CARRERA YA NO PODO SEGUIR ADELANTE. ¿CUÁL ES TU CARRERA? SOY MODELO. MODELO. ENTONCES TUVE QUE DEJAR A LAS NIÑAS CON ELLA SOLAMENTE A UNA. REGRESÉ A MÉXICO PORQUE ME DIERON UN MUY BUEN EMPLEO. OK. ESTÁ PASANDO. ¿Y CUÁNTO TIEMPO HA PASADO DESDE QUE TÚ TE FUISTE CON UNA DE LAS NIÑAS? YO FUI HACE SEIS AÑOS. MI NIÑA SE QUEDÓ CON ELLA CUANDO TENÍA SOLAMENTE TRES MESES. OK. INTENTÉ LOCALIZARLA, ME PUSE EN CONTACTO CON ELLA PARA PEDIRLE QUE ME REGRESE A MI HIJA Y NO QUIERE REGRESAR. OK, PERFECTO. AHORA BIEN, AHORA ESTÁS ESTABLE, TIENES UN TRABAJO, ESTÁS BIEN. PUDES MANTENER A TUS DOS HIJAS. PERO EL TEMA ES QUE TÚ QUIERES A TU HIJA, A LA QUE TIENE TU MADRE, NO PORQUE TÚ LA QUIERAS Y LA QUIERES TENER JUNTO CONTIGO, TÚ LA QUIERES PORQUE TU OTRA HIJA ESTÁ ENFERMA. NO, LA QUIERO PORQUE SIEMPRE LA HE QUERIDO, PORQUE CUANDO INTENTÉ PONERME EN CONTACTO CON ELLA SE ESCONDIÓ, ME DEJÓ EN LA PRIMERA LLAMADA A LA QUE YO HABLABA PARA PONERME DE ACUERDO CON MI NIÑA. COMENZASTE EN LA DEMANDA DICIÉNDOME QUE QUIERES LA CUSTODIA DE TU HIJA PARA SALVARLE LA VIDA A LA OTRA. PARA ESTAR JUNTA, PARA ESTAR JUNTA COMO FAMILIA. Y NO NADA MÁS ES A UNA A LA QUE LE VOY A SALVAR LA VIDA, VOY A SALVAR SU VIDA INTENTÁNDOLO Y APARTE VAMOS A REGRESAR A SER UNA FAMILIA JUNTA. YO NO LE ESTOY NEGANDO A MI MADRE QUE LAS LEA. ¿QUÉ PROBLEMA TIENE TU OTRA HIJA DE SALUD? ¿DE QUÉ SE TRATA? TIENE ATROCIS BILIAR. ¿ATROCIS? SU HÍGADO ESTÁ DAÑADO Y ESTÁ MUY DÉBIL. EN CUALQUIER MOMENTO... ¿QUÉ TIENES AHÍ SOBRE TU PODIO? ES LA EVIDENCIA SOBRE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY EN LA CUAL ME DICE QUE LA ÚNICA OPCIÓN, QUE EXISTE UN 98% DE PROBABILIDAD QUE MI HIJA SOBREVENIDA, SIENDO SU HERMANA GEMELA LA DONANTE, YA QUE YO ME LLEVÉ LOS PAPELES A MÉXICO Y CON ESO LES DIJE QUE SU HERMANA GEMELA VIVÍA AQUÍ. Y TÚ QUIERES HACER TODO ESTE TRATAMIENTO EN MÉXICO, NO ACÁ. TE QUIERES LLEVAR A TU HIJA CIUDADANA AMERICANA, CORRECTO? LAS DOS NIÑAS SON CIUDADANA AMERICANA. LLEVÁTELA A MÉXICO PARA REALIZARLE LOS ESTUDIOS CON LAS CÉLULAS MADRES ANALIZANDO LA COMPATIBILIDAD DE LAS HERMANAS GEMELAS. EXACTAMENTE, PORQUE ESO, YA INICIARON CON EL TRATAMIENTO. ¿Y PORQUE NO LO HACES AQUÍ? LAS NIÑAS SON CIUDADANA AMERICANA. DOCTORA, HE INVESTIGADO DE TODO, ESTOY EMPAPADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE MI HIJA SOBREVIVA, PERO ME DICEN QUE AQUÍ SOLAMENTE ENTRA A UNA LISTA DE ESPERA EN LA CUAL NO VAMOS A SABER CUÁNDO SE LA DAN. PUEDE SER A PARTIR DE UN AÑO, DOS AÑOS. PERO SI SU HERMANA VIVE AQUÍ LE PUEDE INJALIZAR. PERO LA U3 SE ESTÁ MURIENDO, DOCTORA. EN MÉXICO YA ESTÁ CERRADA. ESTA SEÑORA LO ÚNICO QUE TIENE ES UN PROBLEMA CONTRA MÍ. SI ME QUIERES HACER ALGO, HÁZMELO. NO, MI HIJA, ES TU NETA. OK, OK. VUELVE A TU PODIO, VUELVE A TU PODIO. OK, VAMOS A HACER UN... OK, SEÑORA, MOMENTITO. VOY A HACER UN CORTO RECESO. PERO, A LA VUELTA, USTED ME RESPONDE A LA DEMANDA. PORQUE, FIN Y AL CABO, ESTAMOS VIENDO QUE ESTÁ LA VIDA DE UTRA DE SUS NETAS TAMBIÉN. MÉXICO. DESPUÉS DEL RECESO. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. NO SE VAYAN. NO SE VAYAN. IVANA DEMANDA A SU MADRE MIRIAN Y LE EXIGE LA CUSTODIA FÍSICA DE SU HIJA GEMELA. ESTA CHICA TUVO UNA RELACIÓN CON QUIEN ERA PAREJA DE SU MAMÁ, QUE ELLA ALEGA ERA UNA PERSONA MÁS JOVEN. ESO CAUÓ UNA SEPARACIÓN, UNA DIVISIÓN DE MADRE E HIJA. YA SE FUE A VIVIR CON ESTE CHICO. NO FUNCIONÓ LA RELACIÓN. Y LUEGO SE DA CUENTA QUE ESTA EMBARAZADA. EN ESE INSTANTE LA MADRE LE OFRECE APOYO. LE DICE QUE TENGA LOS BEBÉS. ELLA LE ENTREGA UNA DE LAS DOS NIÑAS A LA MAMÁ. SE QUEDA CON UNA Y SE VA A MÉXICO DONDE LE OFRECEN UN TRABAJO QUE LE PAGAN MUY BIEN. PASAN SEIS AÑOS. AHORA LA HIJA QUE ELLA TIENE, A QUIEN ELLA SE LLEVÓ A MÉXICO, ESTÁ PADECIENDO DE UNA SITUACIÓN SERIA DE SALUD, DONDE SU HERMANITA GEMELA PUEDE SER SU SALVACIÓN, PORQUE PUEDE QUE LE HAGA FALTA UN TRAMPLANTE DE RIÑÓN. Y ELA HA VENIDO AHORA QUE ESTÁ ESTABLE, QUE ESTÁ PUDENTE FINANCIERAMENTE, A BUSCAR LA CUSTODIA DE SU HIJA PARA VIVIR COMO FAMILIA Y PARA REALIZARLE ESTUDIOS MÉDICOS QUE LE PUEDAN SALVAR LA VIDA A SU HERMANITA. AQUÍ ESTAMOS, DE ESO SE TRATA ESTE CASO. ¿CÓMO RESPONDE USTED A LA DEMANTA? YO, DOCTORA, VENGO A PEDIR EL ALEJAMIENTO DE ESTA MUJER, PORQUE PARA MÍ YA NO ES MI HIJA. FUE TU HIJA. UNA VEZ ME DESTROZÓ MI VIDA, YO TENÍA MI PAREJA. YO AMABA A MI PAREJA Y ELLA SE METIÓ CON MI PAREJA. Eres MÁS TONTERÍAS. MIRA, MIRA, NO DIGAS TONTERÍAS, MIRA. POR FAVOR, ME DESTROZÓ MI VIDA. PRIMERO, MIRA, QUIEN TE FALTÓ A TI FUE TU PAREJA. LOS DOS. PERO ELLA COMO HIJA, COMO HIJA. BUENO, ELLA COMO HIJA DEBRE HABER DICHO, NO ME VOY A METER CON LA PAREJA DE MI MAMÁ. ELLA COMO HIJA ME DESTROZÓ MI VIDA. EL CASO ES LO IMPORTANTE. ELLA VIENE AHORITA A QUERERME QUITAR A MI HIJA, QUE YO YA LA ADOPTÉ, YO YA LA ADOPTÉ A MI HIJA. DEJEME A VER LOS PAPELES DE ADOPCIÓN, POR FAVOR. NO TE LA VOY A QUITAR, NO TE ESTOY NEGANDO A VERLAS. NO, ELLA ES MI HIJA, ELLA NO ES TU HIJA Y TÚ TAMPOCO ERES MI HIJA. VAMOS A VER, VUELVA A SU PODIO. ES TU NIETA, NO ES MI NIETA. OK, LA SEÑORA ME ESTÁ ENTREGANDO UNA SENTENCIA JUDICIAL DEL CONDADO DE DATE COUNTY, AQUÍ, EN LA CIUDAD DE MIAMI, DONDE, USTED ESTÁ ERRÓNIA, USTED NO ADOPTÓ A ESTA NIÑA. UDED LO QUE TIENE ES, USTED HA SIDO APUNTADA COMO GUARDIANA DE UN MENOR. UDED, NO, UDED TIENE LA CUSTODIA, PERO ES MUY DIFERENTE UNA ADOPCIÓN. PERO LA VOY A ADOPTAR, LA VOY A ADOPTAR, DOCTORA, DESPUÉS DE ESTO LA VOY A ADOPTAR. NO PUEDES, VOY TE NECESTA REGRESAR CONMIGO, POR FAVOR. BUENO, OK, ENTONCES, ¿SU POSTURA CUAL ES? MI POSTURA ES QUE YO QUIERO QUE SE ALEJE DE NOSOTROS, PORQUE YO YA TENGO UNA FAMILIA, TENGO UNA NIÑA SANA, HICIMOS UNA FAMILIA. REGRESÉ CON EL PADRE BIOLÓGICO DE LAS NIÑAS, HICIMOS UNA FAMILIA. Y FORMAMOS UNA FAMILIA, Y ESTA MUJER SE DESAPARECIÓ, Y AHORA VIENE A QUERERME QUITARLE LA SALUD. O SEA QUE EL HOMBRE QUE TE ENGAÑÓ CON TU HIJA VOLVIÓ CONTIGO. SÍ, PORQUE HICIMOS UNA FAMILIA. ES MENTIRA TODO LO QUE DICE, ELLA FUE LA QUE LO... ES LO QUE SUCEDE. SE METIÓ CON ÉL, HICIERON, TUVIERON SU RELACIÓN EN UNA OCASIÓN, SALIÓ EMBARAZADA, YO DESPUÉS QUISI OLVIDAR TODO, ME DIJERON QUE ESTABAN EN EL HOSPITAL Y QUISI HACER ALGO CON ELLA, DOCTORA. MIRIAN, 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 TU NIETA SE ESTÁ MURIENDO. NO ES MI NIETA PARA MÍ, DOCTORA, YO ME OLVIDÉ DE TODO. ELLA NOS DEJÓ Y SE LA ABANDONÓ A LA OTRA NIÑA. LO QUE ACABAS DE DECIR, LO QUE ACABAS DE DECIR, ES UNA TOTAL TONTERÍA. QUE UN SER HUMANO, QUE TÚ HAYAS OLVIDADO A UN SER HUMANO, NO ROMPE EL LASIO SANGUÍNEO QUE TÚ TIENES CON ELLA. ELLA NOS ABANDONÓ Y YO ME OLVIDÉ DE ELLA. OK, PERFECTO. ENTONCES TU POSTURA ES ESA. NO, NO. QUE TÚ TE OLVIDASTE DE TODO. PORQUE LA NIÑA, NO, YO NO TENGO NADA EN CONTRA DE LA OTRA NIÑA, YO QUIERO QUE LE VAYA BIEN, PERO NO LE PUEDEN QUITAR LA SALUD A UNA NIÑA SANA. NO SE LA VAMOS A QUITAR Y NO LA VAMOS A PONER EN RIESGO. PORQUE NOS LA ESTÁN ARRIEZGANDO, DOCTORA, ESTÁN ARRIEZGANDO LA OTRA VIDA DE UNA NIÑA SANA. VAMOS A PERJUDICAR A DOS, SI UNA ESTÁ SANA, POR QUÉ LAS VAMOS A PERJUDICAR. LAS DOS SE VAN A ARRIEZGAR, TENEMOS QUE SALVAR A UNA, ES MI HIJA. TENEMOS QUE HACER EL INTENTO. YO LO HE DICHO, PERO AHORA... OK, YA. ¿LAS NIÑAS VINIERON? SÍ. ¿SÍ? OK, PERFECTO. ME DAS PERMISO DE CONOCER A LA NIÑA TÚ. A VALENCA. A VALENCA. EXACTAMENTE. PASEMOS A VALENCA. PUEDO IR POR ELLA, DOCTORA, ES QUE ESTÁ UN POCO DEBIL. BUENO, VE A BUSCARLA. Y SI QUIERE QUE... VE A BUSCARLA, DEJEME HABLAR CON LA NIÑA. GRACIAS. VAMOS A VIR. DOCTORA, SI ELLA ME HUBIERA DEJADO LAS DOS NIÑAS, YO TENDRÍA QUE DECIDIR. SI UNA ESTÁ SANA, LA OTRA LA ESTÁN ARRIEZGANDO, DOCTORA. YO NO ENTIENDO LAS RELACIONES DE USTEDES. YO ENTIENDO COMO LAS MADRES Y LAS SIAS SE LLEVAN DE ESTA MAJERA. SE ESTÁN ARRIEZGANDO A LA SALUD DE UNA NIÑA. Y HABLAN COMO SI... AUNQUE LA SAMARA LAS DOS TUVIERA CON ELLAS. SON NIÑAS, NO PUEDO. YA, 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 PLEASE. PLEASE, PLEASE, QUE HAY NIÑAS... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Valenca! ¡Qué guapa eres, Valenca! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah, qué bien! ¿Y conoces a tu hermana? ¡Sí! ¿Sí? ¿Te llevas bien con ella? ¡Sí! ¿Te gustaría tener una hermanita? ¡Sí! ¿Para jugar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¡Ok! ¡Perfecto! Vamos a pasar a la otra niña, por favor. No, ella está debilita. Me gusta que la siente, puedo sentarla. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven acá! ¡Un besito! ¿Cómo te llamas? Ivanka. ¡Siéntate aquí, Ivanka! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Cómo se parecen, igualitas son? Son idénticas. ¿Y quieres a tu hermanita? Sí. ¿Y tú la quieres a tu hermanita? Sí. ¿Tú quieres ayudar a tu hermanita? Sí. ¿Sí la quieres ayudar? Sí. ¿Para qué? Para que pueda vivir. Para que pueda vivir. Y esté sana. Y juegan juntas. Sí. Bueno, ¿y cómo te llevas ahí con abuela? Bien. ¿Bien? Perfecto. Todo genial. Ok, chicas. Un gusto conocerlas. Pueden ir. Pueden salir de la sala. ¿Hay testigos? ¿Usted tiene un testigo? Sí, traigo un testigo. Ok. Dime una cosa que te quiero preguntar algo. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a tu hermanita? No. No tienes la menor idea. No. ¿Pero la quieres ayudar igual? Sí. Ok. Perfecto. Tranquila. Vamos a pasar al próximo testigo, por favor. Ya no le hemos querido comentar mucho para que no se sienta tan preocupada. Chacalas, niñas. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Enrique. Enrique. ¿Y usted quién es? Yo soy el padre biológico de las niñas. Ah, o sea, usted es la actual pareja de Miriam. Mi esposo. Nos casamos. Pero con quien tuvo el padre biológico de las niñas. Así es, doctora. Y aquí no cabe duda de que eres el padre biológico, ¿no? No, claro que no. No lo negaría. Gracias a él tengo la bendición de tener a mis gemelas. Ok. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Hablamos con Enrique y nuestros expertos y le damos una solución a este caso. Si se acaba de unir a Caso Cerrado, le cuento brevemente de qué se trata este caso. Típicamente de los enredos familiares que ocurren en la vida y que tenemos que enfrentar de alguna manera. Ivana está demandando a su madre, Miriam, y le está exigiendo la custodia física de su hija, que es gemela, con una que ella tiene. Aquí está el embrollo de esta familia. Su mamá tenía una pareja que era más joven que ella. La pareja se metió con la hija, la hija se mete con la pareja. Tienen un amor, ella queda embarazada y la pareja se va. Ella no quería tener este embarazo, pero la madre le dice, sí, son gemelas, qué sé yo. Tiene a las gemelas y entrega una a la madre y se queda una con ella. Ella se va a México a hacer su carrera de modelo. Pasan seis años de separación y su niña, la que tiene ella, comienza a tener problemas de salud serios. Le hace falta un tramplante de riñón. La mejor candidata para eso por compatibilidad de su hermanita gemela. Aquí está Enrique, que es el padre biológico de las niñas y actual pareja ahora de la señora. ¿Cuál es tu testimonio, tu declaración en el caso? Pues yo aquí lo que vengo es apoyar a mi esposa. Nosotros ya formamos una familia. Yo tengo el derecho también sobre ellas. Yo estoy pidiendo ahorita ya que registrarlas. Ah, pero ¿no lo has hecho? No, está en proceso. Nunca le ha interesado. Está en proceso. Está en proceso todavía. Lleva seis años ella con esa niña. ¿Hace cuánto se unieron ustedes? Nos unimos aproximadamente hace cuatro años. Nunca buscaban a la madre. Y en cuatro años tú, que eres el padre biológico, nunca presentaste una demanda de paternidad para que se te reconozca como el padre legal y biológico de las niñas. No lo creí necesario, doctora. No lo creí necesario porque nosotros ya somos una familia y ahorita viene... Somos una familia porque vivimos juntos hasta que él se enamore de la próxima. Exactamente. Porque va a pasar la vida así. No, no, eso no es... Yo quiero pelear por mi hija y me resisto a que le hagan... ¿Entonces que la otra niña no es tuya? ¿La que está enferma? No es tuya, si desafortunadamente una está mal. Yo no quiero exponer la vida de la otra. Si está mal, ayúdala a sobrevivir. Que se muera una y que la otra viviendo. Yo me resisto y no quiero. Y si es por mi parte no se hace. ¿Por qué la quieren lastimar a la niña? No se hace. Excelente, padre, el señor. Se le ve que... ¡Uf! Qué corazón paterno más lindo tiene él. Por eso que yo tengo que... Invitemos a la doctora Vivian González y a la doctora Ania Benítez que pasen a la sala, por favor. No entiendo yo como los seres humanos quieren, lo que sienten, lo que piensan. Ella se desapareció, no supimos nada. ¿Por qué quieren dañar a la niña? No, porque quieren dañar a la niña. Primero quería matar a las dos y ahora resulta que quiere salvar a una. Matarlas, nunca las voy a matar. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Doctora Benítez, hablemos un poco de la condición física que tiene esta niñita. Bueno. Que dice aquí que tiene... Una treciabilidad. Ajá, a ver. La mamá piensa llevársela a México, ¿no es así? Sí. Y el paciente pediátrico que va a ser trasplantado lleva dos procesos. Uno, pretrasplante, que es muy importante, y el otro, post-trasplante. ¿Y qué riesgo corre la hermanita? Bueno, cuando se habla de un donante vivo, estamos partiendo de un paciente mayor de 18 años. O sea, que aquí no lo harían. Por supuesto que no, y mucho menos de una niña que está en fase de crecimiento. Estamos hablando de hígado. No sería todavía, pero por eso es que podemos empezar como familia a estar juntas. Siento que me estás diciendo que hay algo sospechoso de lo que dice el médico en México. No. Porque obviamente ella está hablando aquí de que sería beneficioso utilizar a la menor, a la otra menor, para estos estudios. No entiendo cómo van a experimentar con una niñita. No, no, pero me parece a mí que están hablando de escoger a esta niñita como si fuera un conejillo de India. Exacto. Esto ya está asegurado. Esto ya está asegurado. Ok. Hablemos entonces, doctora, de la motivación de la madre. Es cuestionable. Para pedir la custodia de su hija después de seis años. No. Es cuestionable en muchos aspectos. Número uno, tampoco se ha hablado, como muy bien lo dijo ella, a ti te han investigado a ver si tú puedes ser un donante. Ya lo hemos intentado. Obviamente fui yo la primera en ponerme como donante y no es posible si no yo ya lo hubiera hecho. ¿Por el papá? De pronto. ¿Y el papá? No, nadie. Ya hicimos los... Sí podría haber otro donante, pero el 98%, doctora, que es lo más cercano a que mi hija sobreviva, es su hermano. Pero tú no estás escuchando que eso no se hace como un niño. Todavía no lo haríamos, doctora. Yo pienso que la balanza... Que cumpla 18 años la niña. Pero mientras estaríamos juntas, es mi hija. La balanza emocional se va para la niña que ella cuidó. Sí. Y obviamente yo pienso que no has explorado todas las demás posibilidades de un donante vivo... Lo podríamos hacer. Para finalizar. Pero es que además, doctora, a mí me preocupa algo. Una mamá que quiere curar a su niña tiene que preocuparse, como le dije, el período pre-trasplante... Ya lo estamos haciendo en México. No puedo venirme a curar a mi niña también. Disculpe, mamá. Los niños que requieren el trasplante de hígado, el 17% de esos niños o más se mueren durante ese período, si no tienen un seguimiento adecuado, un seguimiento nutricional, porque hay trastorno de subdesarrollo. Si me la llevo en México, entonces podemos iniciar... Como mamá, ella no está siendo mamá de las dos, está siendo mamá de una sola. Ánimo emocional. Déjenme decir una cosa. Este caso me desespera, porque no veo una unidad donde nadie realmente le importe las dos niñas. Exactamente. Estoy viendo que cada uno tira para una de las dos niñas y no las ven como hermanas... DECISIÓN DEL CASO. ¡Ibana, te niego la demanda, te la niego la demanda, porque no veo tu amor materno por amar a tus hijas! Voy a llamar al Departamento de Niños y Familias, porque no considero que ninguna de estas personas están atendiendo el mejor interés de las criaturas. Esa es la decisión, he dicho, caso cerrado. En la otra familia, con mi parte médico, que me había roto la nariz, el niño como testigo, que yo fui muy duro, porque el niño tenía que testificar en contra del papá...